Música Amigos, amigas, muy buenas noches aquí en España cuando pasan unos dos minutos de las doce de la noche. En este programa especial, no habitual, pero que a veces tomo decisiones como esta porque así me lo comunican o así lo canalizo. Y así ha sido que hoy Merlín, el mago Merlín, el maestro Merlín, maestro Mardin también, ha decidido que de lectura a una profecía suya que me dio hace unos meses y que salió en este libro, el regreso del santo grial. Cuando hablamos de la palabra profecía, hay gente que lo lleva a lo religioso, se va a Apocalipsis o se va a otros profetas de la Biblia. Y suele pensar la gente en desastres, en muertes, en bestias con muchas cabezas y cosas así. Una profecía, de alguna manera, como yo lo entendí de mis maestros, es algo que solo unos pocos pueden saber porque así Dios lo ha decidido. Porque solo Dios puede ver el futuro, se le llama el poder de la presciencia, el poder de saber con exactitud el futuro. Y es Dios, con ese poder de presciencia, que elige qué personas pueden ver con claridad ciertos acontecimientos. Pero las profecías se caracterizan, además de por ser algo que revelan un futuro, se caracterizan por algo especial. Y es que las profecías nunca hablan claro, nunca dicen esto es blanco o esto es negro. El fin de la profecía, entre otras cosas, es activar el don de discernimiento que todos tenemos y que en la mayoría de los casos, en muchos casos, está dormida, está dormido ese don. Por ello, en las profecías, como la que voy a leer ahora, suele estar adornada con simbolismos, con muchas florituras, para que, como dijo Jesús, use discernimiento el que tenga la capacidad de entender. Es decir, todas las profecías no las va a entender todo el mundo. Y es posible que cuando dé lectura, dentro de unos minutos, a esta profecía, es posible que muchos de vosotros no entendáis nada. O es posible que no entendáis nada ahora. Y dentro de unas semanas, unos meses, la volváis a escuchar, la deis al vídeo y empecéis a tener lucidez. Cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Y también cuando el alumno está preparado, llega la profecía. Esta profecía de Merlín, cuando me llegó, ya había terminado este libro. El libro ya estaba terminado, acabado, corregido, justificado, la portada preparada, los derechos de autor ya estaban pagados, estaba todo. Y un día o dos días antes de que lo enviara a Amazon para que lo publicaran, pues tuve un gran sueño. Y en ese gran sueño vi y sentí cosas que luego, al día siguiente, Merlín me las acabó de definir en una canalización y que dieron pie a esta profecía. Te pido que cuando vayas a escuchar a la profecía, trates de quitar la lógica. Trates de no buscar literalidad en mis palabras, bueno, en las palabras de Merlín. Trates de ver cuál es el mensaje que tú captas detrás de esas palabras. Porque si hoy, domingo 19 de noviembre, Merlín ha decidido que yo lea esta profecía, que estaba en exclusiva, está en exclusiva solo para los lectores de este libro, si Merlín ha decidido esto es porque él entiende que este mensaje es importante y tiene que llegar a muchos. Antes de dar lectura a la profecía, un mensaje para mis seguidores de TikTok. TikTok tiene un problema y es que no deja subir vídeos de más de 10 minutos. Con lo cual, vídeos que yo suelo tener de 30 minutos o más, pues a veces solo me deja subir hasta 10 minutos. Por ello, los que estéis viendo este vídeo en TikTok y veáis que se acaba, aunque lo suelo poner arriba, tenéis que venir a YouTube, porque YouTube no me pone ningún límite de tiempo, puedo grabar hasta ilimitado. Los que estéis en TikTok y veáis la profecía, mejor os pido que vayáis a mi canal YouTube para poder ver, escuchar la profecía de forma íntegra. Así que, dicho todo esto, voy a dar paso a la lectura de la gran profecía del mago Merlin. Lectura de la gran profecía de Merlín. Escucha, oh amado, amada, y presta atención a las palabras que Dios me dio para ti y que tendrán cumplimiento al fin de los días de este milenio. En el vasto horizonte del fin del milenio se avecina un tiempo de caos y desafío donde los hilos del destino se entrelezarán y las sombras se alzarán en busca de dominio. Permitid que esta profecía, tejida con hilos de simbolismos, desvele el destino del mundo en su último aliento y entiéndase el mundo no en sentido literal, sino en su conjunto de creencias y forma de vida. En el principio de los tiempos, cuando el sol y la luna aún eran jóvenes, se forjó un vínculo entre la luz y la oscuridad. Este vínculo, como una cuerda tensa, ha sido sostenido por generaciones, pero ahora se debilita. Los heraldos del abismo despiertan de su letargo y buscan romper la armonía, desatando así la furia de los elementos. El rugido del dragón, custodio de la antigua sabiduría, resonará por todo el reino. Sus escamas centellarán con la advertencia de la catástrofe inminente. El fuego y el hielo se entrelazarán en una danza de destrucción y los ríos y mares se alzarán como titanes furiosos, desatando su ira sobre la tierra. Los símbolos se manifestarán en los cielos. Las estrellas caerán como lágrimas ardientes, preludio de la desolación que está por venir. La luna, en su plenitud, se teñirá de sangre, anunciando la inminente sombra que se cierne sobre nosotros. Un eclipse oscurecerá el sol, envolviendo al mundo en un manto de penumbra y desconcierto. En medio de esta tormenta creciente, surgirá un elegido, un héroe que se alzará contra la oscuridad. Su espada resplandecerá con la esperanza y su corazón arderá con el fuego de la determinación. Atravesará desiertos infestados de bestias y, adentrándose en las profundidades del abismo, buscará la clave para romper las cadenas del destino. Un círculo antiguo de sabios, ocultos en la oscuridad de las montañas, descubrirá los secretos más profundos del universo. A través de la interpretación de los sueños y la lectura de las estrellas, desentrañarán los misterios del fin y la posibilidad de un nuevo comienzo. Sus palabras serán guía para el héroe y su última esperanza para la humanidad. En el epicentro del caos, cuando la tierra tiemble y los cielos se desmoronen, el héroe desatará un poder ancestral que guarda en lo más profundo de su ser. La luz de su alma se unirá a la esencia de los dioses y así, en un acto desgarrador de sacrificio, anunciará el final del Antiguo Orden y la llegada de una nueva era. Entonces, cuando el último grano de arena caiga en el reloj del tiempo, el mundo se sumirá en un silencio profundo. El caos y la destrucción habrán quedado atrás y sólo la esperanza y la renovación se alzarán sobre las cenizas del pasado. El mundo renacerá de sus propias ruinas, rejuvenecido y transformado. Las semillas de la esperanza germinarán en los corazones de aquellos que sobrevivan a la tempestad y juntos construirán una nueva sociedad arraigada en la sabiduría adquirida durante la oscuridad. La naturaleza sanará sus heridas y florecerá en una sinfonía de colores y aromas. Las criaturas místicas que se habían mantenido ocultas volverán a caminar por la tierra y los antiguos vínculos entre los reinos serán restaurados. La magia, antes débil y en declive, se elevará en una danza resplandeciente otorgando dones y conocimientos a aquellos dignos de recibirlos. Ocurrirá al fin de este milenio que a medida que el mundo renazca, las sombras de la antigua oscuridad buscarán renacer con él. La lucha La lucha entre la luz y la oscuridad no ha concluido y los desafíos persistirán en cada paso del camino. La humanidad deberá perseverar unida y guiada por los lazos indestructibles del amor y la compasión. Así, yo, Marlene, guiado por la luz y el Espíritu de Dios, vengo a anunciar que el fin del mundo no es solo un presagio de destrucción, sino también una oportunidad para la transformación y el renacimiento. Por ello, todos los que recibís y estáis escuchando ahora esta profecía y que tenéis entendimiento, os digo, enfrentad los desafíos con valentía, proteger la luz en vuestros corazones y recordad siempre que vuestro destino está en vuestras propias manos, pero siempre con la guía de Dios. que esta profecía sirva como guía y recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el poder de la esperanza y la voluntad pueden trascender las sombras y abrir paso a un futuro brillante. que cuando terminen los últimos días de este milenio, veo unos nuevos cielos y una nueva tierra renovada y una gran tribu de personas que delante de la casa de Dios, plenos, felices y completos, cantarán una canción nueva de alabanza y ensalzamiento a Dios Padre, creador de lo que se ve y de lo que no se ve, alfa y omega. y entre ellos, te veo a ti. Así será. Amén. Amén. Amén.